Yo sé, yo sé, yo sé, lo sé que tengo que hacer los análisis que me faltan El de la tablet Honda V80 SE y el de la Noga Pro Y se pasan los días y Gino no lo sube Pero bueno, miren lo que llegó hoy Miren lo que llegó hoy iPhone 7 Plus Vamos con el video Hola a todos nuestros amigos y suscriptores de Cephone Argentina ¿Cómo están? Como les dije, tenemos el iPhone 7 Plus en nuestras manos Es la versión de 32 GB Y lo que vamos a hacer en este video es el desempaquetado Vamos a abrirlo Bueno, ya está abierto, no tiene la caja sellada como es típico para los iPhone Pero bueno, no importa, tenemos nuestro iPhone 7 Plus nuevo aquí de 32 GB En la parte trasera vamos a ver que tenemos la versión de 32 GB Todavía no se los voy a mostrar Les voy a dar un poquito de suspenso Vamos a bajar un poquito más la cámara Ahí está, perfecto Vamos a sacar la tapa Que en la tapa vamos a ver que tenemos el dibujo del smartphone Del iPhone 7 Plus con su doble cámara ahí Vamos a ver que tenemos el color dorado Vamos a ver que más trae la caja Esperen, vamos a darle un poquito más de suspenso Luego vamos a encontrar la típica guía rápida Aquí vamos a tener una pequeña guía para usar el smartphone El certificado de garantía Y también tenemos aquí las calcomanías que suelen venir en los dispositivos de Apple Que bueno, me gustaría usarlas pero por ahí cuando vendo los equipos que he estado usando Me gusta venderlos completos así que no sé si las voy a usar Vamos a ver cuánto tiempo me quedo con el iPhone 7 Plus Y ahora sí, después de tanto suspenso vamos a mostrarles el equipo Aquí está, este es el iPhone 7 Plus Perfecto, vamos a ver que tenemos el film acá puesto Vamos a sacarlo Ahí está, perfecto Y bueno, aquí vamos a ver cómo es el iPhone 7 Plus Primero vamos a ver qué más tiene la caja Prácticamente todo ubicado igual que en el iPhone 7 Tenemos el cargador Aquí los auriculares que vienen exactamente igual de empaquetados Y aquí tenemos el adaptador de jack 3.5 a lighting connector Por si queremos utilizar otros auriculares Y aquí vamos a tener el cable justamente USB y lighting connector Así que esto es lo que trae el dispositivo en la caja Igual que en el iPhone 7 Y bueno, vamos a dejar las cositas por acá Lo que a nosotros nos interesa ahora es el celular Bueno, ahí está encendido el iPhone obviamente Hasta que no lo configuremos No podemos ingresar al menú Hay que configurarlo primero con la cuenta de iCloud Me gustaría revisar un poquito el diseño Para que ustedes lo vean Lamentablemente estoy filmando con el iPhone 7 Así que no los puedo comparar Pero aquí vamos a tener Disculpen un segundito Ahí está Acá tenemos un 6S Si quieren lo podemos comparar con este En cuanto a estética vamos a ver que No tengo un 6S Plus para compararlo Pero bueno, el 6S Vamos a ver que en estética es prácticamente lo mismo Es lo que dijimos antes Antes en el análisis del iPhone 7 también Que bueno, en estética prácticamente no han cambiado los dispositivos Si tenemos algunos cambios Por ejemplo, en la parte de abajo Aquí vamos a tener doble rejilla Uno es el altavoz Tenemos altavoz estéreo Pero bueno, uno va a estar aquí ubicado Donde está el auricular para hacer llamadas Y el otro va a estar aquí en la parte de abajo Lo otro es una rejilla decorativa Pero que también incluye el micrófono Tenemos la entrada de Lighting Connector Tenemos en el costado izquierdo Los botones de volumen Junto con este botoncito Que lo tienen desde siempre Me parece los iPhone Que sirve para el silencio y el sonido Para activar y desactivar Aquí vamos a tenerle al costado derecho El botón de encendido y bloqueo Tenemos la ranura para la tarjeta SIM En la parte de arriba no tenemos nada Y bueno, en la parte de atrás Vamos a ver que las líneas también han cambiado Como en el iPhone 7 Antes estaban rectas así Igual que en este dispositivo En el 6S Plus Y bueno, ahora lo han cambiado Igual que el iPhone 7 Acompañando el borde del smartphone Vamos a ver que tenemos el logo La manzanita La típica manzanita aquí en la parte de atrás Y tenemos la cámara con cuádruple flash LED Y tenemos el sensor Es una de las cosas más importantes Y uno de los cambios más importantes De este dispositivo El doble sensor de 12 megapíxeles En la parte trasera del iPhone Lo cual nos daría diferentes opciones A la hora de sacar Y diferentes resultados Mejores resultados A la hora de sacar fotografías Y tomar video Así que bueno Vamos a configurarlo ahora Y vamos a ver un poquito El interior del celular Muy bien, aquí configurado el iPhone Ya estamos en el menú Vamos a ver que obviamente El sistema operativo Es prácticamente lo mismo que vimos En el... Bueno, exactamente igual Que a lo que vimos En el iPhone 7 Tenemos iOS 10 10.1 Sería la versión exacta Que tenemos aquí ahora Deslizamos hacia un costado Vamos a tener los widgets Tenemos la barra de notificaciones Tenemos los accesos rápidos Y bueno Tenemos el respectivo menú Típico de iPhone Que cuando desbloqueamos directamente Ya nos encontramos con las aplicaciones Instaladas Y por nosotros Y preinstaladas Ya tenemos configurado el Touch ID Tenemos el mismo sistema En el botón Home Que en realidad Ya no es un botón Sino sería como un sensor de presión Podríamos decir Y bueno Una de las cosas más importantes Y cambios Que vamos a encontrar Con respecto al iPhone 7 Es en el tema de la cámara Ya que tenemos dos sensores Esta cámara con dos sensores Nos permitiría Hacer un zoom Por dos óptico Lo cual podríamos Acercar la imagen Sin perder calidad Sería por dos Hasta ahí Y no estaríamos Perdiendo calidad de imagen Y bueno Ya si nos pasamos de ahí Obviamente Un poco de calidad Se va a perder Pero realmente Funciona bastante bien O sea Por lo que se puede apreciar Hasta ahora Las primeras impresiones Realmente se puede acercar Muy bien La cámara Y tenemos Muy buenos resultados Bueno Y además de las opciones Típicas Que también vamos a encontrar En el iPhone 7 En este dispositivo También tenemos La opción retrato Que por ahora Está en su fase beta Esperamos una actualización De Apple Para que Bueno No sé si se van a poder Realizar más cosas Con este sensor De Con este doble sensor Esta doble cámara Que tenemos Aquí en la parte posterior Pero bueno Esperamos que sí Y bueno La idea de este Es darnos Un Una fotografía Realmente Bastante buena Estuve probando algo Y bueno La idea es Tomar una fotografía De un objeto Y que salga Desenfocada La parte trasera Que está En la parte de atrás Del objeto Y bueno De esa manera Obtener Una foto Bastante genial Bueno Ahora En este momento No lo puedo realizar Porque bueno Hay que estar Según lo que nos indica El iPhone aquí El iPhone 7 Plus Dice que hay que alejarse Más o menos A unos 2.5 metros Del objeto Así que Ahí digamos Que no me lo va a tomar mucho Pero bueno Eso lo vamos a dejar La prueba bien De eso Lo vamos a dejar bien Para el análisis completo Así que Prácticamente Bueno Es lo mismo Que en el iPhone 7 Tenemos En cuanto A hardware Prácticamente lo mismo Algo que Bueno Por ahí no sabemos Muy bien En el tema De los iPhone Que por ahí Apple no le da Mucha importancia Al decirlo Es el tema De Bueno Primero la batería De cuántos mil amperios es Igualmente Eso se sabe Después Leyendo Algunos Foros De tecnología Nos dice Cuántos mil amperios Tiene la batería Y también El tema De la memoria RAM No sé Si En un lado Leí que Bueno El 7 Común Tiene 2 GB De RAM Y este 7 Plus Tiene 3 GB De memoria RAM Algo que No sé Si es realmente Cierto Y me gustaría Por favor Corríjanme Si es necesario Corríjanme En los comentarios Díganme Si los dos Tienen 3 GB De RAM O es así Como leí 2 GB En el 7 Y 3 GB En el 7 Plus Así que Eso Podrían Corregirme Si es necesario No hay ningún problema En los comentarios Por los demás Vamos a tener Prácticamente Lo mismo Que en el iPhone 7 Nada más Que un poquito Más grande Tenemos una pantalla De 5.5 pulgadas En Full HD No sé si Vamos a tener Una resolución Un poquito Mayor Y bueno Eso nos daría Una mejor visualización En el display Teniendo en cuenta Que la pantalla Obviamente Es un poquito Más grande Así que Realmente es muy lindo El dispositivo Se siente muy bien A la mano Tenemos ese feeling Que nos da Apple Que realmente Es muy bueno Y bueno Vamos a hacer Obviamente Respectivo análisis Completo Como lo hicimos Del iPhone 7 Muy bien chicos Y chicas Y bueno Y cualquiera Que esté mirando Este video Este fue el desempaquetado Del iPhone 7 Plus Esta es la versión De 32 GB De memoria Interna Bueno No es expandible Igualmente Como les mostré En el video anterior A este Compramos una memoria Expandible Para iPhone Así que Obviamente La vamos a utilizar También En este dispositivo Así que Espero que les haya gustado El video Por favor No se olviden De dejar Algún comentario Con alguna idea Que tengan ustedes Especial Podría ser Para el análisis Completo Sobre este dispositivo No se olviden De dejar De dejar Su manito Arriba Que aparece Aquí abajo Suscribirse Al canal Si aún no lo han hecho También no se olviden Por favor De compartir Este video Y de seguirnos En nuestras redes sociales Que se la dejamos Aquí debajo En la descripción Del video Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo Chau chau Ay si luego El análisis De esto Me van a comer Vivo Chau